Finalizó el primer semestre y el club de fútbol Provi Club a través del técnico Gabriel Ballesteros hace el balance de lo que fueron las competencias en estos primeros seis meses. El balance del primer semestre fue positivo ya que quedamos campeones en el torneo del 1 de mayo organizado por el profesor Brian. También quedamos campeones en el torneo de óperas nacionales organizado por el profesor Carlos Joaquín en la floresta. Fue un balance positivo ya que pudimos obtener resultados deportivos muy favorables. Desde ahora los niños y jóvenes se preparan en la propia sede del club, un lugar amplio y con más tiempo para mostrar su desarrollo y talento. El club cuenta con seis categorías, desde la categoría 5 hasta la categoría 15. La idea es seguir fortaleciendo nuestro trabajo en todas las categorías para que esos niños mañana más tarde tengan la opción y la oportunidad de luchar por un proyecto de día en el fútbol. Son varias categorías las cuales se preparan en este lugar. Desde ya el club trabaja para lo que será su participación en los próximos meses en torneos locales y nacionales. En este semestre se avecinan los torneos municipales, los torneos nacionales y la idea es que Pro Incluso siga siendo protagonista como lo hemos venido siendo hasta ahora. Esa es la idea del trabajo que venimos realizando, ya que tuvimos una experiencia en la ciudad de Medellín y fue una experiencia muy fructífera para nosotros, ya que nos dimos cuenta de un poco de cambios que tenemos que hacer en nuestro club para seguir mejorando y cumplir nuestros objetivos deportivos. El club continúa bajo la dirección general del profesor Manuel Pérez H.